¡Muy buenas jugones y jugadoras de Android! Bienvenidos a un nuevo vídeo, como habéis visto al principio, sí, me han baneado, me han vetado permanentemente mi cuenta de Clash of Clans. Estaba en ayuntamiento nivel 10, es verdad que hacía como dos años, dos años y medio largos que no jugaba. ¿Y qué pasa? Digo, hostia, como le estoy dando bastante caña al Rise of Kingdoms, pensé, a ver, tenemos el tema de Clash of Clans, que tenía una buena aldea, tenía mucho tiempo invertido allí, ¿y qué ha pasado? Que me la vetaron. Yo sé las razones, sé por qué me la vetaron, y si quieres saber tú también esa razón por la que a mí me vetaron esa cuenta, pues quédate y ya está. Se me ha ocurrido que si este vídeo tiene bastantes visualizaciones, bastantes likes, lo que voy a hacer es volver a hacerme una aldea nueva de Clash of Clans. Recuerdo que no era malo del todo, tenía bastante avanzada esa aldea, sabía jugar bien, pero hice una cosa, una cosa horrible que no volveré a hacer y me quitaron esta cuenta. Bueno, mientras inicio otra partida de Clash of Clans, que al principio, os tengo que ser sinceros, me daba una pereza que no os lo podéis ni imaginar. Volver a empezar un juego en el que tenía bastante avanzado el tema me daba muchísima pereza, tenía la aldea nocturna muy avanzada y me sabe muy mal el tema este. Y ahora os voy a explicar el por qué me banearon, ¿vale? Es una cosa, hice mal, no se tiene que hacer y os recomiendo que no la hagáis porque os pasa esto. Tenéis una aldea avanzada, pum, y de la noche a la mañana te la quitan para siempre. Tengo que decir que yo me puse en contacto con Supercell, expliqué lo que había pasado, expliqué el motivo por qué me banearon, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, me comentaron que no había nada que hacer, que hubiera sido mejor, que no hubiera hecho lo que hice y entonces no me hubieran baneado esa cuenta. Ojito, que era ayuntamiento nivel 10, estoy hablando de hace dos años y medio o tres. Entonces, en esa época me parece que llegábamos al ayuntamiento de nivel 13, si no me equivoco, así que estaba muy avanzado, había gastado muchísimo, muchísimo tiempo en esta aldea, en la aldea baneada. La comencé en 2014, ¿vale? Una aldea comenzada en 2014 y estamos a 2021. Han pasado seis años desde que yo comencé aquella aldea y pensad que para llegar a nivel 10 de ayuntamiento tenías que meterle muchas y muchas y muchas horas. El que sea de nivel 10 o superior entenderá perfectamente lo que digo. Bueno, aquí estamos empezando y ¿por qué llego a esta conclusión de intentar volver a Clash of Clans? Porque la verdad es que estoy muy motivado, hay muchísimas opciones nuevas, muchísimas tropas nuevas y he ido viendo de vez en cuando algún vídeo y oye, me ha gustado. Y esas cosas te motivan un poquito, ¿no? A la hora de poder volver a empezar y empezar bien sabiendo cómo tienes que empezar y me gustaría mucho. Vamos a por el motivo. A ver, que construyo la choza. Tengo 500 gemas, voy a construir la chocita. Me reduce en 250 porque es lo que vale, ¿vale? Y ya está. Y lo que os decía, el motivo por el que me banearon fue por usar un software de terceros que no se debería utilizar. ¿Qué significa usar un software de terceros? Ese software que yo en un principio no veía que fuera malo, no veía que fuera algo con lo que me pudieran perjudicar en el juego. Simplemente yo ese software lo utilizaba para buscar aldeas que estuvieran abandonadas, ¿vale? Era un software que tú ponías, ¿qué querías que te buscara la aldea? Pues por ejemplo, quiero que como mínimo tenga 300.000 de oro, ¿vale? Si tú necesitabas 300.000 de oro o 200.000 o 500.000, da igual. Entonces ese software lo que hacía era buscarte las aldeas automáticamente y cuando encontraba una con la que te sirviera a ti, con la que tú le habías puesto esos parámetros, te avisaba. El móvil emitía un sonido, esa aplicación emitía un sonido y entonces tú podías ir al juego y encontrabas esa aldea que estaba por supuesto abandonada, le metías caña, te llevabas todos los recursos y te ibas. Simplemente la usaba para eso. Sí que es verdad que esa aplicación se podían usar varias cosas, como por ejemplo, podías coger y adelantar tropas rápidamente. Lo que no podías hacer era meterte gemas. Eso sí que no se podía hacer, ¿vale? Igualmente yo no lo hubiera hecho porque era una aldea de ayuntamiento nivel 10 sin gemas. Nunca había gemado, simplemente tenía las gemas que había conseguido pues con los eventos o cogiendo de los árboles, todas estas cosas, ¿vale? En ese sentido yo no había hecho trampa, pero sí que había hecho trampa en el momento de buscar las aldeas. Un fallo mío, sí. Un error, también. No lo hagáis. ¿Por qué? Porque vais a perder muchísimo tiempo del juego. A mí cuando me banearon esa cuenta, decidí no abrirme ninguna más, ¿vale? ¿Por qué? Porque, joder, es que tienes que volver a empezar otra vez de nuevo. Es, la verdad que es un lastre, es una pena tener que volver a empezar de cero un juego que tenías bastante avanzado. Pero ahora han pasado dos años, han pasado dos años y medio, estoy subiendo vídeos a YouTube y yo creo que esto pega mucho, pega bastante el tema de avisar de estas cosas. Si estás usando un software que no corresponde a Supercell, no lo uses porque la vas a liar. Incluso hay muchísimas más cosas por las que te pueden banear, pero quizá no sean tan graves y te baneen durante dos semanas, un mes. En esta ocasión es totalmente permanente. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi idea de esta aldea? Voy a hacer una nueva, pero solo la subiré al canal, solo y exclusivamente solo, si tiene muchas visitas este vídeo y si veo que tiene muchos likes. Si no, me centraré en lo que estoy haciendo actualmente y ya está. ¿Por qué? Porque te quita muchísimo tiempo este juego, quita muchísimo tiempo y si le meto caña será en mis ratos libres tranquilamente y sin agobios, sin agobios. En cambio, si yo veo que este vídeo tiene mucho movimiento, pues me pensaré el tema de meterle pasta al juego para acelerar un poco el proceso y volver como mínimo a donde estaba antes, que era ayuntamiento de nivel 10. Ya os digo, no era un pro, pero hostia, me defendía bastante bien, tenía las tropas bastante altas y me da pena porque ahora han metido muchas cosas que me gustaría volver a ver. Esto que en 3 minutos me pide una gema, bueno, mientras voy hablando voy haciendo. Sé que han metido por aquí esto, que es el mercader, han metido... Bueno, esto ya lo había visto, el tema de la aldea oscura y no sé si han metido algo más, pero yo he visto algún vídeo de lo que se mueve ahora en Clash of Clans y la verdad es que me motiva y tengo ganas de volver a hacerlo. Así que ojalá que este vídeo tenga un montón de visitas, un montón de likes y yo lo que haré es subiros Clash of Clans al canal desde cero, desde el principio. Como veis, estoy haciéndome ahora una aldea nueva porque estoy motivado para hacerlo, estoy motivadísimo para subir otra aldea desde el principio, fijaos, esto yo ya no lo había vivido. El tema de multijugador este de aquí y práctica, esto yo no lo había vivido, no estaba. Cuando yo empecé a jugar y cuando me banearon, esto no estaba, simplemente estaba lo de un jugador que es lo de la aldea de duendes, esto sí que lo tenía aquí presente, ¿vale? Bueno, aquí no voy a gastar mucho, fijaos que he ahorrado dos magos, dos maguitos los he ahorrado para poder tenerlos en el principio del juego porque es bastante jodido el tema de empezar y tal, que no encuentras aldeas con mucho elixir y eso es bastante fastidiado. Y oye, me motiva un montón para hacerlo y lo haré, lo haré. Si estoy seguro y confío en vosotros de que vais a ver este vídeo y de que va a haber muchísimas revoluciones y muchísimos likes para que yo me haga una aldea desde el principio y enseñe paso a paso cómo funciona porque no es como otros juegos que pruebo y, hostia, ¿vale la pena o no vale la pena? No, este juego sí que vale la pena, ya te lo digo. Este juego sé jugarlo, al menos desde el principio que yo empecé a jugar hasta después que tardé como tres años, si no me equivoco, como tres años en alcanzar el nivel 10 de ayuntamiento. Ya os digo, sin gemear. Así que, conozco el juego, puedo daros consejos y puedo explicaros muchísimas cosas. Pero, es lo que digo, tenéis que ver el juego. A ver si consigo matar esta aldea que es súper difícil, ¿vale? Aquí es importantísimo guardar un montón, o sea, no tirar todas las tropas que tengáis porque luego no tienes elixir y se te va en un plis plas. Luego no puedes crear tropas y es una movida, ¿vale? Vamos a poner mi nombre, David, esto con mayúsculas, MTS. Venga, y quién sabe, puedo hacer un clan, podemos hacer un poquito de todo. Vale, aquí que me dice que ya suba esto, pero si yo quiero maxear esto no puedo. No me deja maxearlo, fijaos, ¿eh? No me deja maxearlo hasta que no suba el ayuntamiento. Pues venga, voy a subir el ayuntamiento. Me pide una gemita para que me gaste, no me la voy a gastar. Es recomendable guardarse las gemas, todas, todas las que puedas, para empezar el juego. Después ya irás gastando gemas cuando se vaya complicando un poco la cosa y cuando se vaya haciendo el tema de los tiempos, ¿no? Que suelen tardar más con ti más avanzas en la historia. Vale, me hace venir aquí. Fijaos esto, todo esto no lo había visto. El tema del menú era totalmente diferente en aquella época, en aquel tiempo. Aquí le dice las tropas, aquí tienes el rey bárbaro, rey narquera, gran centinela. El gran centinela recuerdo que lo había desbloqueado, recién desbloqueado, cuando me banearon la cuenta. Y después tenemos a la luchadora real, que esta ni papá ni la había visto, ¿vale? Aquí me dice que vaya a las recompensas, pero no tengo nada que reclamar. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, las novedades, que es lo típico. Esto de momento no me interesa. Vamos a ir a la tienda. Esta tienda tampoco la había visto. Es totalmente diferente a lo que yo tenía. En la cabeza, ¿no? En mi cabeza había otra cosa que esto no era, ¿vale? Por supuesto esto no era. Vale, aquí el escudo. Esto sí que es igual que antes. Esto de gastar con gemas también era igual que antes. Almacenes al 100%. Bien, con una gema, fijaos, con una gema ya me llenan los almacenes. Claro, es poco. Vale, una antorcha 500 de elixir no me hace falta. Yo considero que los adornos es para el que me ha sobrado de gemas y el que le mete mucha pasta. En principio a mí no me hace falta. Pero esta oferta del lote de constructor sí que me la podría comprar. Ya os digo, meteré pasta, meteré dinero en el juego si veo que este vídeo sube como la espuma. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Venga, voy a montar un poquito más de algo. 500 gemas esta choza. Vamos a montar el recolector. Vamos a montar la mina. Puedo hacer otros diseños de aldeas y tal. Eso ya iremos viendo. Con los días esto no me gusta. ¿Ves que te mande directamente a esta oferta cuando le das a la tienda? No me gusta. Eso, caca. Vale, aquí tenemos defensas. Vamos a montar esto. Y vamos a montar también recursos. No me deja porque ya no vale una de arqueras. Y esto pues lo iré subiendo. ¿Por qué no? Iré subiendo a mi rollo, a mi ritmo. Con paciencia. No hay prisa ninguna. Aquí es lo bueno que puedes hacer. Que este juego lo dejas hacer y se va haciendo solo. Como aquí te dice. Pones algo a mejorar y te vas a dormir. Y ya está. Me falta poner los muros. Que eso ya lo haré en otro momento. Vale. Pues aquí lo voy a dejar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que no os lamentéis con mi baneada. Es lo que hay. No pasa nada. Cometí un error. Asumo el castigo. Y me fastidio. Como digo siempre. Sé feliz. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.